Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Karen y hoy en este video les voy a estar contando lo bueno y lo malo de ir a vivir o trabajar en Qatar. Les voy a estar contando detalles de la cultura, de lo que se puede y lo que no se puede hacer, los salarios promedios. Yo les recomiendo que se queden porque van a aprender mucho y tal vez les cambie la perspectiva o lo que creen de este país, tal vez puede ser su oportunidad para crecer financieramente. Así que les recomiendo que vean todo el video porque les puede servir. También en este video les tengo un invitado especial que es un amigo al quien yo le enseñaba español, él es qatarí y nos va a estar contando un poquito de su cultura, de su vestimenta, de su comida. Así que les recomiendo que se queden viendo este video para que aprendan mucho. Bueno, antes de empezar también quiero pedirles que si quieren apoyarme un poco para que yo siga subiendo constantemente material a YouTube, información como esta de calidad, denle un me gusta, interactúen con el video, compártanlo, suscríbanse, todo eso me sirve, comenten, porque así me motivan a crecer, a seguir subiendo videos para ustedes gratuitos y de alta calidad. Quiero subir videos de becas, de oportunidades de trabajo que les sirva a ustedes para mejorar su calidad de vida. Bueno, antes de empezar con lo bueno y lo malo de Qatar, quiero que escuchemos a mi amigo Abdul, que nos va a contar un poquito de su cultura qatarí. Qatar es un país en el Medio Oriente, un país que se habla árabe aquí, pero la lengua franca es el inglés. Todos los negocios se usan en inglés para comunicarse. La mayoría de la gente aquí son musulmanos, pero algunas personas piensan que es el traje de musulmano, pero no. Eso es un traje cultural árabe, se llama aquí el top, y eso se llama ghatra, y eso tenemos un sombrero, se llama cahfía, y eso el negro se llama agal. Hoy día usamos este traje para el trabajo o las cosas oficiales, como las bodas y para celebrar también. Pero anteriormente tenía una razón más grande, es que el blanco para evitar los rayos del sol y el calor, y eso lo podemos hacer para guardar nuestra cara del sol y el polvo, así. Ahora mi país es verano, y se hace muchísimo calor, hasta, llega hasta el cuarenta siete grados hoy, y por eso no salimos de casa en el mediodía, y tenemos algo como la siesta española. Entonces en el mediodía cerramos los negocios para descansar un poco en casa y comer. Nosotros exportamos el gas natural al mundo entero, y muchas personas piensan que nosotros exportamos el petróleo, pero no es cierto. Y antes de descubrir el gas natural, Qatar era un país muy pobre, y muchas personas han muerto de hambre, y el activo comercial era el bucear para encontrar perlas y venderlas a India y a China. Y por eso nuestra cocina qatarí vino de India, y es una mezcla de especies de India, y por eso... Y sobre nuestra cocina qatarí, hemos tenido mucha influencia de India, por razón de hacer muchos negocios con ellos, y entonces nuestra comida se parece de India muchísimo. Y esto es el traje completo. Lo siento porque no he encontrado un lugar mejor que el baño para mostrarles. Espero que te hayan divertido, y chao. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que creo que es la mayor ventaja de vivir en Qatar. Y es que como extranjero, ofrecen muy buenos salarios. En promedio, una persona, por ejemplo, si te vas de cajero, puedes ganar $1,600 dólares. De camarero, $1,700. De chef, $3,600. De profesor, $3,400. En promedio, puede ser más, puede ser un poquito menos, pero ese es el promedio de salario. Ahora, no es solo el salario lo interesante, y es que también te incluye, o sea, te dan el alojamiento, o te dan el dinero para que busques tú el alojamiento. Además de eso, te dan la salud, y en muchos casos también te dan el transporte y las tres comidas. Si tú aplicas de pronto a un hotel, probablemente vas a tener las tres comidas y el transporte. De pronto, como profesor, no te va a incluir las tres comidas, pero tal vez te incluya también el transporte. También, en algunas de estas ofertas laborales, te incluye un tiquete, puede ser de ida, venida, o para cuando vayas a tu país de vacaciones. Eso sí, te recomiendo que apliques desde tu país de origen. No te vayas a acatar con visa de turista porque no te van a contratar. Ellos son como muy estrictos y es mejor que te vayas a acatar desde tu país con una oferta. Ahora, ¿cómo puedes buscar ofertas o trabajos en Catar? Puedes buscarlo en el sitio web Indeed, LinkedIn, también puedes buscar en el grupo Colombianos en Catar, que está en Facebook. Ellos también tienen un grupo de WhatsApp para las personas que ya viven en Catar. Y también te voy a dejar un enlace de un chico argentino donde puedes subir tu hoja de vida y las agencias de empleo de Catar pueden ver si te necesitan y contactarte. Bueno, otras cosas buenas de Catar es que aunque la temperatura es muy alta de junio a agosto, es bastante caliente, como les decía en el video de Dubai, incluso el agua puede quemarte, la de la playa también. Lo que hacen normalmente es coger como el agua y ponerla debajo del aire acondicionado para poder usarla. Es una desventaja muy grande. Pero digamos que el resto del año, que no es verano, la temperatura promedio es de 25 grados, es agradable y pues se puede hervir. También, como te mencionaba en el video de Dubai, en Catar también hay muchos lugares con aire acondicionado. Otra cosa importante, en el tema del trabajo, normalmente vas a tener tres meses de prueba. Entonces trata de hacer lo mejor posible y evita no terminar el contrato. Si te vas antes de que termine el contrato, posiblemente te multen y te quiten uno o dos meses de salario. Digamos que algo bueno del estilo de vida de Catar es que tienes muchas opciones de restaurantes, tienes lo último en tecnología, en ropa, siempre vas a tener disponible el último celular. Todo ese tipo de cosas es bastante fácil de encontrar en Catar. Ya vamos a entrar a las cosas un poquito más estrictas y complicadas de Catar. Y es que en Catar, las muestras de afecto, el alcohol, el consumo de cerdo, quedar embarazada sin estar casada, vivir con una persona del otro género sin estar casado o que no sea tu familiar, todo esto está prohibido. Algunos de estos incluso son multados, son castigados con cárcel. Por ejemplo, el quedar embarazada de alguien con el que no te has casado. Entonces yo te recomiendo que si eres mujer, trates de mantenerte enfocada en que vas a ahorrar y luego ya de pronto fuera de este país, ya conciliar tu relación. También no es muy claro si tienes un hijo con un Catarí, si tu hijo tendrá nacionalidad Catarí o no. Es posible que tú la puedas conseguir, pero no es muy claro si tu hijo la puede tener. O si tienes un hijo con un extranjero o con tu pareja que viene del mismo país, tampoco es muy seguro. Creo que es imposible que tu hijo tenga la nacionalidad de ahí. Entonces recuerda que ahí la educación es bastante cara. Y también digamos que lo bueno es que te dan un año de salud gratis para tu hijo, pero de resto creo que no tienes mucho apoyo del Estado. Otra cosa muy grave es conducir después de haber tomado alcohol porque te pueden meter a la cárcel y recuerda que ellos también hacen exámenes de sangre. Otra cosa, en Catar no debes escupir en las calles, no debes maldecir, es decir, no debes portar banderas de tu país o otro país en tu carro, en ti, en la ventana. No debes colgar las luces de Navidad ni dejar ver tu árbol de Navidad porque al parecer es irrespetuoso. También llevar alcohol a Catar en el avión es ilegal y te puede llevar a prisión. Otra cosa que mencionaban algunos youtubers es que los taxistas en Dubái parece ser que no son muy buenos, no saben muy bien manejarse en la ciudad o eso es lo que aparentan, para poder como cobrarte más. Entonces normalmente cuando tú le pides que te lleve a algún lugar, te lleva a otro y de pronto pues te va a cobrar doble. Entonces tienes que tener mucho cuidado con los taxistas o los conductores de Uber. Otra cosa es que digamos que en Catar algunas playas o casi todas están enfrente de hoteles, entonces a veces toca pagar de 30 dólares hasta 100 dólares. Tienes que tener mucho cuidado porque te pueden sorprender solo por entrar a la playa. Entonces pues considera esto a la hora de tomar tu decisión de ir o no a Catar. Otra cosa que mencionaban algunos youtubers es que parece que los médicos en Catar no son tan buenos. Por lo menos una pareja en YouTube mencionaba eso, que parecían que improvisaban un poco. Entonces también para que lo tengan en cuenta de que de pronto se van a encontrar conductores no tan buenos. Otra cosa muy común son las tormentas de arena. Lo recomendable es llevar siempre gafas. En Catar pues aún en días normales puede ser incómodo caminar, pues la arena a veces cae en los ojos y no te deja ver muy bien. Otra cosa importante en Catar debes tratar de evitar de agarrar cosas que no son tuyas porque también te puedes meter en problemas. Así sea que las veas en la calle un celular, no lo agarres porque te puedes meter en problemas. Otra cosa interesante es que parece que la comida en Catar, en los supermercados, no es tan buena. Es como promedio, a veces las verduras o las frutas cuando las compras y las cortas están dañadas por dentro o están muy secas o están muy viejas. Entonces tenlo en cuenta porque pues digamos que es un sacrificio ya al menos sabiendo a lo que te vas a enfrentar, pues puedes ir compensando si vale o no la pena ir a vivir o trabajar en Catar. Ahora que ya te conté todo esto, quiero preguntarte qué te parece. Si te irías a Catar a vivir o trabajar o te parece que no compensa lo malo con ese salario tan bueno que te comenté. Bueno, espero que les haya servido este video. Si fue así, no duden en suscribirse, darle un me gusta y compartirlo en sus redes sociales.